Jesús es quien te levanta. La Biblia nos dice que en una ocasión murió un hombre muy importante para Jesús, Lázaro. Pero Jesús le había enviado a decir a sus hermanas de que esta enfermedad no era para muerte. Sin embargo, vemos cómo Lázaro muere. Jesús, luego de unos varios días, va a la ciudad donde había caído Lázaro y cuando se encontró delante de la tumba donde estaba Lázaro, le dijo a él, Lázaro, sal fuera. No importó que tenía cuatro días ya muerto, no importó la gente que decía que ya hería el cadáver. Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro inmediatamente salió vivo. Te digo por qué. Porque Dios, cuando llega a un lugar, lo muerto coge vida. Cuando Jesús llega a una ciudad, lo que estaba en el suelo se tiene que levantar. Por eso vemos que Jesús, cuando llegó a la ciudad donde Lázaro había muerto, tuvo Lázaro que salir porque Jesús lo llamó. En esta hora tengo que decirte, levántate y cobra vida. Levántate porque Jesús te llama. No sé qué tiempo tiene tu ministerio en la cueva. No sé cuánto tiempo tienen las personas diciendo que ya tú estás muerto, que no tienes más que dar. Déjame decirte que Jesús ha llegado a tu ciudad y te está diciendo, levántate, sal fuera porque yo soy el que soy y soy el que da vida a los muertos y soy el que restaura y levántate. Así que en esta hora recibe esta palabra, levántate porque yo soy Jesús, el que da vida. Que Dios te bendiga.